¿Qué hace que Raúl Valdés no termine estableciéndose por más tiempo? Es una decisión mía, yo creo que decidirme para Japón, yo creo que... A esta altura de juego, Pichas como un niño de 20 años. ¿Qué tal amigos? En Más Allá del Béisbol, con Nikols de Peña se place en presentarles a un pelotero que se ha destacado en la Liga Dominicana. No solo por ser un buen jugador, sino por su disciplina y constancia que ha demostrado. Él viene de otra tierra, pero ya aquí lo hemos adoptado como dominicano. Le dicen el varazo de goma. Él es Raúl Valdés. Qué placer Raúl tenerte aquí. El placer es mío, gracias por invitarme al programa. Háblame de tu vida. Cuando estabas en Cuba, cómo fue tu vida allá, qué tal tu infancia. Yo cuando estaba allá, yo empecé a jugar pelota cuando tenía 9 años. Siempre desde chiquito me gustó mucho la pelota. Me pasaba el día entero las 24 horas jugando pelota. Yo creo que ese fue uno de los deportes que empecé a practicar desde mi niñez. Yo creo que me gustó, me gustó desde que empecé, tenía un situación así chiquitico. Me gustaba mucho el béisbol y me decidí por ahí. Pero qué bien, casi 15 temporadas casi en la Liga Dominicana. ¿Qué es esto que ha aportado a tu carrera? No, esto me ha ayudado mucho desde que salí de Cuba. Me abrieron las puertas aquí en República Dominicana. Yo creo que el béisbol de aquí es uno de los mejores del Caribe, para no decir el mejor. Yo creo que es una liga bastante fuerte. Y eso me ha ayudado a abrir muchas puertas, incluso en Estados Unidos, en grandes ligas. Yo creo que el que juega aquí puede jugar en cualquier pelota del mundo. Cuando saliste de Cuba, ¿dónde te estableciste? Yo salí de Cuba, me establecí primero en la capital, pero duré poco tiempo en la capital. Después duré dos años en Santiago, hasta que empecé a jugar después con los gigantes. Y me quedé ahí en San Francisco, ahora mismo vivo en San Francisco, en la Coría. Ah, pero ¿vives aquí en República Dominicana? Sí, sí. ¿Puedes ir sin ningún problema a Cuba? Sí, voy cada rato, voy cada dos años, casi siempre voy a Cuba. ¿La mayor parte de tu carrera has jugado con los Toros del Este, como quien dice, 12 temporadas, se podría decir. ¿Qué este equipo representa en tu vida? No, esto ha sido muy grande para mí, es como una familia. Primero jugué como importado aquí, jugué de 2004, 2005. Ya te han nacionalizado. Y ya de 2009 hasta la fecha he jugado como nativo. Yo creo que esta organización ha sido bastante buena para mí, ya que he tenido muchos años aquí y me han tratado bastante bien. En las últimas temporadas ha sido el abridor oficial de los Juegos Inaugurales. ¿Qué tienes para decir? Uno se pone contento de abrir el primer juego y uno siempre trata de hacerlo lo mejor posible, tratar de ayudar al equipo a ganar y yo creo que en eso es lo que me enfoco y seguir tratando de darle mucho éxito al equipo de la Romana. Tu paso por Grandes Ligas, ¿qué hace que Raúl Valdés no termine estableciéndose por más tiempo? Ya que tienes una calidad bastante buena como oficio. Yo duré un tiempo en Estados Unidos hasta el 2014, jugué en Grandes Ligas con Hilton, terminé ese año con Toronto en Lía Menores. Después en el 2015 decidí irme a Asia, a Japón. Yo creo que vi más... ¿Fue decisión tuya o ya no había otro contrato? No, fue decisión mía. Yo creo que decidí irme para Japón. Yo creo que vi como quise probarlo otro continente, otra pelota y yo creo que por eso fue que decidí irme de Estados Unidos y nada, gracias a Dios me fue bastante bien. Raúl, con casi 42 años, él no quiere que diga ansiedad, pero es algo que vale la pena resaltarlo. Yo lo digo a todo el mundo. Oye, tu constancia, cuéntame de esa disciplina. ¿Cómo te preparas? Que a esta altura de juego pichas como un niño de 20 años. Yo creo que lo fundamental es la preparación. Uno me preparo bastante bien en la temporada muerta para el invierno. Yo creo que la preparación física es fundamental. Corro mucho y voy mucho a gimnasio. Yo creo que eso es clave a la hora de llevar los juegos y de mantenerme así hasta ahora con 40 y pico años. Y yo creo que eso ha sido lo fundamental. Mira Raúl, aunque no lo creas, yo te admiro mucho porque eres alguien bastante disciplinado. Cosa que está faltando ahora mismo en los jugadores. ¿Qué consejo tienes para decirle? Porque la disciplina no es solo venir a correr y practicar bastante, sino es dentro y fuera. ¿Qué tienes para aconsejar para que cambien esa mentalidad? No, yo creo que lo fundamental es siempre ser la misma persona que uno es. Tratar de ser humilde, ser compañerismo con la gente, con la fanaticada. Nosotros estamos aquí por la fanaticada. Yo creo que la humildad vale mucho a la hora de tú ser alguien en la vida. Yo creo que eso es lo principal. Cuando tú eres humilde y te llevas bien con tu mundo, yo creo que las cosas te salen hasta mejores. Bueno Raúl, muchísimo éxito. Ojalá y que sigas lanzando esos juegos completos. Gracias, gracias. Yo espero pichar 15 años más y ahí vemos a qué se hace después. Ojalá que sí. Bueno señores, ese fue el brazo de Goma. Bueno, Raúl Valdés. Ustedes atentos porque más allá del béisbol, con Nicole Frepeña continuaremos con Goma. Goma.